Emprendedores en el Mundo Digital 589 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos como emprendedores, como pymes, cuando estamos por lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio y lo conseguimos, ¿no es cierto? Pues y hoy estamos un jueves súper especial, jueves 24 de diciembre del 2020, es una época muy especial, una época navideña en la cual compartimos con la familia y bueno, hoy nos vamos a salir del esquema normal y vamos a hablar nuevamente en un segmento, ya saben que los viernes hablamos de equilibrio emprendedor, pero hoy vamos a hablar los jueves también, este jueves específicamente, porque pues hoy es, hoy se celebra la noche buena y mañana pues navidad, ¿no es cierto? Así que he querido aprovechar este podcast para hacer un momento de reflexión, de que es una época en que todos pues nos recogemos con la familia, con los amigos, reflexionamos sobre lo que nos ha pasado durante el año, que este año en realidad ha sido muy conflictivo, muy diferente a lo que nosotros hemos venido o hemos estado acostumbrados, ¿no? por el tema del COVID, es un ambiente completamente diferente, la gente ya no puede reunirse como antes, ya muchos negocios se han visto muy afectados justamente por estas restricciones, incluso con estas nuevas cepas que están saliendo desde el Reino Unido, bueno, en fin, esto hace que estas crisis que vivimos, que para muchos negocios han sido re complicados, ha hecho que surja la creatividad, surja una manera de reinventarse, de ver las cosas de manera diferente, y claro, ese es el enfoque ahora, ¿no?, el cual yo les quiero compartir, en que podamos valorar lo que tengamos y reinventarnos de una forma diferente, ¿no? O sea, hemos estado acostumbrados de pronto a vivir, a hacer nuestras actividades, e incluso los negocios de cierta forma, y claro, vino el COVID y nos desbarató todo, ¿no? Entonces, lanzarnos al mundo digital ha sido algo que les ha obligado a muchos negocios a hacerlo, pero claro, ahora también es una época de reflexionar y valorar lo que tenemos, los que estamos con vida, los que estamos con salud, los que de pronto no hemos tenido la desgracia de perder a un ser querido, debemos hoy más que nunca dar gracias por todo lo que tenemos, por aquellas cosas que en realidad nos motivan a seguir adelante, y hoy en particular les quiero comentar que incluso estoy grabando solo en audio, porque incluso hoy tuve un pequeño accidente en mis ojos, así que realmente no podía grabarme en la cámara para los que me ven en YouTube, pero en todo caso, este ha sido, y es cuando yo les decía, hay que valorar a veces, nosotros nos enfocamos en las cosas que quisiéramos alcanzar, cuando en realidad también debemos valorar aquellos seres humanos, buenos seres queridos que están ahí presentes para apoyarnos, para acompañarnos en los momentos de pronto difíciles, que muy seguramente de pronto muchos han pasado, y que ahora sea el motivo para hacer una introspección, valorar lo que tenemos, ser agradecidos, agradecer es súper importante, y con estas reflexiones que de alguna manera quise compartir el día de hoy con ustedes, podamos disfrutar el resto de este día, el día de mañana también, de reunirnos con los seres queridos cuando se pueda, a la medida que se pueda, ya sea física o virtual, pero que sea de manera genuina, entendiendo, incluso sabiendo comprender lo que el resto está sintiendo y experimentando, y dar gracias, dar gracias de manera más sentida, digámoslo así, más consciente de lo que tenemos, somos tan bendecidos también en muchas cosas, y que a veces nos enfocamos en las cosas negativas, así que pues bueno, nada con este episodio, un poco más reflexivo por noche buena, noche de compartir, de saber que también hay personas que de pronto están necesitadas, y que nosotros, si tenemos la posibilidad de compartir lo que tengamos en nuestro tiempo, sea algo que el resto necesite, no necesariamente puede ser dinero, sino una sonrisa, un trato amable, un tiempo, es época de eso, que nos llenemos de esa magia de la Navidad, para contagiarnos de alegría, ser seres de luz, de compartir con los demás, aquellas cosas que somos, que seamos una guía para los demás, y pues bueno, deseando desde aquí, desde el podcast, espero que hayan escuchado los mensajes, que ayer todos los que hacemos, la agencia de Enroque Atiamán, punto com, les lanzamos, mensajes de Navidad, de motivación, que estuvieron espectaculares, espero que lo hayan disfrutado, y nada, desearles desde acá, una feliz Navidad, una hermosa noche buena, donde puedan compartir con sus seres queridos, donde puedan descansar, relajar y tomar fuerzas, porque estoy segura, que el 2021, será muchísimo mejor que este, así que un fuerte abrazo, se les quiere mucho, nos vemos, chao, chao, Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Gracias!